Y bueno, aquí estamos en nuestro gameplay de Caballero de Foyaco, de Sainz, Selya, Soldier, Soul o SSSS, y vamos a seguir con la historia de Santorio, ya queda más corta conmita, y en este caso, la última vez la dejamos en el templo de Libra, que era todo historia, y vamos a ir al templo de Escolio, así que, adelante. A ver, ¿qué nos cuentan? Pero llegar así de lejos, demuestra que eres hábil de verdad, pero me imagino que quedarán otros Caballeros de Bronce, además de esos dos. Alguno más queda por él. No, no puede ser. Eres Yoga el cisne. ¡Yoga! ¡Vuelves a estar vivo! Pero tú no estabas muerto. Sí, yo no soy su propia vida, para darme su calor vital, y salvar mi cuerpo helado. Ahora, levántense los dos. Tenemos que ir juntos a los aposentos del Patriarca. ¿Qué sueño tan bonito? ¿Qué sueño tan bonito? Si creen que pueden llegar al Patriarca, están soñando. Como veis, ya lo dije en los anteriores capítulos, que son todos de Pelazos. Para nosotros, soñar no es contentarse con tener un sueño. Hay que creer en él hasta el final. Ahí está, séptimo sentido. ¿Qué es esto? ¿Cristales de hielo? ¡Anillo congelante! En esta ocasión serás tú quien quede inmovilizado, Milo. ¡Seya! ¡Shiru! ¡Sigan adelante con Sean! Yo derrotaré a Milo y los alcanzaré luego. Vamos ya, a ver. ¿Qué nos piden hacer aquí? Si no lo tenía ya hecho. Ejecuta guardia contra ataques adversarios, al menos 15 de hace... Bueno, no creo que dure. En un combate sobran las palmas. Dejaré que... ¡A luchar! ¡Agujas cargata! ¡Tú me voy a dar por ahí en un combate! ¡No se apiesa! ¡No se apiesa que no te inmovilizarían por mucho tiempo! ¡Con eso se ya tuvo tiempo de irse! ¡Me ando! ¡Quieres que luches! ¡A luchar! ¡Agujas cargata! ¡A luchar! ¡Que me ha pillado! ¡Se hará como quieres! ¡Una lucha sin cuartel! Como te pillen, no vamos a reír. Toma quinto golpes, así, del tirote. ¡No se apiesa! ¡Un pequeño grupo de caballeros! ¡No se apiesa! 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 ¡Prepárate! ¡Miro! ¡Por el viento helado del ciste! ¡Aguja es cargata! ¡Alciera! ¡Eso no nos preocupa! Aunque tú digas lo posible, que es imposible, te demostraremos lo contrario de algo que es imposible. ¡De demostraremos lo contrario! Toma. ¡Van! ¡Ganador! ¡Yo gano con la furia del frío! ¡Yo gano con la furia del frío! ¡Mira que perder de esa manera! ¡Que no he perdido! ¡Que ha ganado! Ya te había dicho que la fuerza no basta contra mí. Claro, porque es un sien. ¿Por qué no miras tu propio cuerpo? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Mi cuerpo? Son las agujas de escorpión. La aguja escarlata atraviesa él. Cuerpo con quince agujas, iguales que la constelación del escorpión que está en los cielos. La última aguja es muerte segura. Queda parado. Eso me obliga a acabar contigo. Termina las frases. Antes de que la muerte me alcance. ¿Por qué sigues luchando, Yoga? ¿Acaso no entiendes los sentimientos de Kamos? Una cosa que más me fastidia es que la gente no termine nada. Determinación y percepción del séptimo sentido en el templo de Libra. Pero no puedes deshacerte de tus sentimientos. Kamos te encerró en un sarcófago de hielo para salvarte de la muerte segura en combate. Sabía que algún día saldrías de ahí con vida. Kamos será verdad. Te perdonaré la vida por el respeto hacia Kamos. Recuperarás tus sentidos en unos días. ¡Ahora! ¡Ahorrame tu clemencia, Milo! ¿Cómo voy a elegir poder vivir así? Mis amigos luchan sin importarles el peligro. Vivir así es morir, amor. Hay un motivo por el que estoy aquí. Por amor, tengo la alma. En este momento y lugar, un motivo muy importante. Y no importa lo difícil que sea la lucha. Solo siento alegría por recorrer este camino y luchar junto a mis grandes amigos. Pero, caballero, aunque me prives de mis sentidos, yo lucharé contigo hasta la muerte. Aunque me llene de lucecitas todo el traje. ¡Wow! Atágame el 20%. ¡Wow! Mientras el cisne pueda volar, me alzaré. ¡A luchar! ¡A luchar! ¡Los caballeros deben ser rezar la vida interna de combate. ¡Ahí está! ¿Por qué sucede algo? Como un igual dado su valor de caballero. ¡Se lo tengo anteriormente! ¡Sería un insulto perdonarte ahora! ¡Lucharé contigo justamente! ¡Otro que sé! No eres un nivel final. ¡No eres otro! ¡Ve adelante por el bien de Atena! ¡No tienes amigos! No tienes niña aún. ¡No todo el día! Insistes en luchar. ¡No te has perdido sin Dios! ¡Has jugado! ¡No te mataron! ¡No te diamantes! ¡No te mataron! ¡No te diamantes! ¡No te mataron! El título de Scorpio El título de Scorpio El sin chuten Mejor que no es sin chuten La droga está en prohibida ¡Por la aguja de Antares! ¡Por la aguja de Antares! Esto es lo que tú querías, caballero. Una lucha equilibrada es un desperdicio. ¿Qué? Las quince estrellas de la constelación de Scorpión Están heladas por la fuerza congelante de su ataque. Mientras atacaba con Antares Debió golpear los quince puntos estelares De mi armadura de Scorpión Sin el poder de absorción de mi armadura Yo no habría podido sobrevivir Habría sucumbido ¡Muerto! Vas a sucumbir igual, señor ¿Cómo? ¿Ya perdió la conciencia? ¿A dónde quiere ir? Yoga Solo te quedan unos minutos de vida, caballero Los vas a malgastar en tratar de seguir avanzando Claro, no lo ves Esta es la Saorikido que protege a los caballeros de bronce ¿Es realmente Atena? Digo yo, tampoco la que... Si es así ¿Qué hemos hecho? El tonto ¿Tú qué? Tu Shinoten, la hemorragia cesará ¿Qué me has tocado qué? Muy pronto Recobrarás tus cinco sentidos ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque quería verlo Quería ver hasta dónde llegarían Hasta que acabe la batalla Pues me lo podías haber ahorrado todo esto Y bueno, pues este es el Templo de Scorpio Vamos a darle al otro El Templo de Sagitario Y este es solo historia Mientras ella y los demás iban al Templo de Sagitario La armadura de oro de Sagitario De repente brilló con intensidad Y salió volando hacia su templo ¿Cómo sabe? Las doce armaduras resonaron al unísono En ese momento Tras incontables años Todas las armaduras de oro Se reunieron por fin ¿Qué se cae? Aún dolidos por la muerte de Ayoros Fueron al Templo de Sagitario Ahí está ¿Es la armadura de oro de Sagitario? Sí, pero está que se mueve Espera Eso es Esto debe ser el origen de Aquella luz ¿Eh? La armadura de Sagitario se mueve Eh, eh, que me mata Es casi como si intentara atacar a Sella ¡Sella, cuidado! Esto es Ayoros debió dejar estas palabras Para los que sepan Si lo leís Está O sea ¡Wow! ¡Saliste con vida del Templo de Escorpión! Pone de verdad cosas, eh A ver si La armadura de Sagitario No apuntaba a Sella Pone de verdad lo que dicen Trataba de mostrarnos Este mensaje grabado en la pared Por ejemplo, está firmado por Ayoros A los que han vencido todos los obstáculos La vida de la princesa Atena Y le suplico que la protejan Ayoros Debió estar esperando todo este tiempo ¿A qué llegáramos aquí? Tanto, tanto no pone No tenía ni idea de cuándo apareceríamos por aquí Podría haber esperado toda la eternidad dentro del Templo de Sagitario Es un mensaje corto Pero notas la emoción de Ayoros en cada una de sus palabras Como si lo hubiera escrito con la... Ayoros Con la... Con la... Te juro desde aquí una vez más Que siempre Protegeremos a Atena Como en... Pasa lo que pasa No podemos permitirnos morir Está en el castillo de... Entre todas las estrellas arremolinadas en la galaxia Nacimos y crecimos juntos al mismo tiempo Somos como hermanos forjados por la sangre Y bueno, pues este capítulo va a ser más cortín del habitual Porque siempre los que tocan historias son... Son Royaco o David Impression Así que nos vemos en otro gameplay Dadle a like Suscribíos Y... Por supuesto Compartir Compartir Así que Chao